Una orden del presidente de la Cámara que hasta hoy pasó inadvertida bajo el radar de la prensa permitirá el reembolso, así como lo estamos escuchando, de hasta 900 dólares mensuales por gastos oficiales de los representantes. Ante el mar de reacciones adversas que han ocurrido, Jorge, incluso de miembros de su delegación, el presidente de la Cámara, Jaime Perello, justificó la directriz, que según dijo a Telenoticias, no va a derogar. Luis Guardiola amplía. La orden fue erradicada en la noche del último día de sesión y notificada el pasado jueves a los representantes. Esta dispone que los legisladores podrán reclamar el reembolso de los gastos en los que incurran con propósito oficial. Y topes de 900 dólares al mes, o sea, 10.800 dólares al año. ¿Por qué esto no se discutió públicamente? Bueno, lo que pasa es que las ordenes administrativas son un proceso administrativo. El presidente de la Cámara justificó la acción que, según dijo, pone límites a los reembolsos bajo el nuevo esquema de legislador ciudadano. Tiene que estar totalmente ligado a su función oficial, seas legislador o seas empleado. ¿Ropa? No, no se lo aplica. ¿Arrendamiento de vehículos? ¿Se puede reembolsar? Bueno, sería una cosa excepcional, pero un ciudadano no de un leasing, no. Según la orden, siempre que tengan un fin público, los gastos de gasolina, peaje, libros educativos, seminarios y educación continua podrán ser reembolsados. Eso a mí me causa mucha inquietud por el hecho de que aquí hay muchos abogados. Imagínate tú, aquellos profesionales que tienen que tomar cursos de educación continua, ¿es el Estado el que se los va a pagar? Aunque la orden no lo dice, Perelló aclaró que cualquier cantidad de vuelta sería deducida del presupuesto para la oficina de cada legislador. Yo creo que lo importante es explicarle a la gente. No la va a derogar. No la va a eliminar, no la va a modificar. Es que no se puede derogar ni modificar porque es una disposición que establece sin parámetros la ley y mi obligación es hacer los reglamentos. Una propuesta similar a la aprobada en la Cámara estuvo circulando en el Senado hasta hace unos días, pero según su presidente Eduardo Batia, fue descartada. La orden de la Cámara prohíbe pedir reembolso para adquirir o saldar un vehículo, pero en ese mismo artículo 7 lo permite para cualquier otro gasto necesario relacionado con la función administrativa y o legislativa de su oficina. Ese lenguaje es inaceptable para el representante popular José Báez. Yo no estoy a favor de una orden administrativa tan amplia. Eso a mí me afecta como profesional, más allá de legislador, como profesional. Báez anticipó que no hará uso del reembolso. La representante PNP María Milagros Charbonnier se enteró de la orden cuando el viernes le reclamaron en la Cámara que su presupuesto estaba descuadrado por 900 dólares. Ese día yo me enteré que esos 900 dólares se reducen del ingreso que te dan para hacer funcionar tu oficina. Así que tuve que entonces reestructurar el funcionamiento, el presupuesto que ya habíamos sometido para mayo. Charbonnier optó por notificar que no reclamará reembolso alguno para poder mantener al empleado que paga con los 900 dólares que le congelaron. Para Telenoticias, David Solís y Luis Guardiola.